muy buenas a todos yo soy carl sefra car el suegra para los de twitch estoy aquí para traerles un nuevo vídeo para el canal como ya lo vieron en el título vídeo la miniatura en este vídeo vamos a hablar de maximum gustav la nueva caja que nos va a llegar próximamente a dwellings la caja con la portada del cañón para el deck de los trenecitos carta de ana carta insignia de ana nos va a llegar este próximo 28 de febrero y nos trae cosas interesantes y otras no tantas pero vamos a hablar aquí te dice las cartas recomendadas esta carta está nerviada con ganas pero bueno el meteoro black comet dragon me fijan que tú no tengo tanto problema con que sea uere porque no vas a ocupar más de uno así que mientras busques otras cosas tal vez te sale el metro es una fusión buena es un gran camión tiene tres quinientos y eso ayuda bastante a los red eyes porque va a obtener cosas para poder pasarle por encima a los monstruos que le molesten que mira que red eyes no tiene problema con eso ahora red eyes tiene tres fusiones buenas de hecho porque recientemente nos dieron la fusión que tiene la interacción para hacer born esta también hace born y tiene su clásica para hacer con cierta control por así decirlo poco a poco red eyes está recibiendo cartas que le ayudan a mejorar como de pasa de ser un de muy free to play hasta subir a un de bastante carito pero que ya va teniendo buen nivel pero bueno si esta carta es invocada por fusión puedes enviar un red eyes monster de la mano o de al cementerio y si lo haces inflige tu es increíble inflige tu poniente igual a un cuarto un cuarto del ataque original ahora si un red eyes tiene dos mil cuatrocientos de ataque yo veo que creo que si lo hubieran hecho la mitad mil dos hubiera estado bien qué pasa con esto que cuando lo hace es seiscientos de daño está bastante nerfeado yo creo que el nerfeo de las cartas deben de hacerlo acorde a la carta no de forma general ya lo he dicho múltiples veces está bien que en el fin el daño por born porque sólo tenemos 4k en dl pero no se debe de aplicar a todo lo que se mueva porque ciertas cartas por ejemplo hay una carta ghost y que te hace 50 de daño de born eso es que vaya para eso ya no lo haces pero vaya no vamos a ver mucho más de eso es una buena carta y luego si es enviado pues puedes seleccionar un monstruo normal y lo invocas especial así que te hace recovery de tu red eyes dentro de lo que cabe es una buena carta no se ocupan muchas copias con una estás bien ya si te salen dos ya dependerá de tú si quieres llevarlo pero con una copia de esta carta estás joya ahora por el lado del cañón sute de gustav max es un monstruo genérico del rango 10 ese con 2 level 10 una vez por turno quita un material esta carta e inflige mil de daño a tu oponente sencillo quitas pum disparas ahora este efecto está nerfeado porque de manera normal hace dos mil si esto no estuviera nerfeado te matarían dos turnos si no te lo puedes quitar y sería una nueva forma de estallar por decirlo así pero con el nerfeo ya está más y este es un nerfeo que sí creo que es justo por eso mismo digo que el nerfeo del año de born debe de hacerse a cada carta no de forma general aquí si lo aplicaron bien qué pasa con gustav gustav aparte de eso tiene otra interacción muy buena y es que al disparar si ese tiene de material al cañón de riel el cañón real al trencito este que es ur este de aquí va a popear una carta ese trencito está muy bueno de hecho muy probablemente los dextrenes tal vez lo quieran jugar de dos a tres copias porque si esta carta va a poder caer especial sin mucho inconveniente ya que si un monstruo air machine es invocado de manera normal o especial excepto durante el damage tú puedes invocar de manera especial esta carta claro que se le va a hacer la mitad al ataque la defensa pero eso no nos interesa el detalle es que si esta carta es detachada como material puede seleccionar una carta que el oponente controle y la destruye este puede ser un monstruo mágica o trampa eso significa que al disparar gustav va a ser los mil y luego resolverá el efecto del trencito va a popear una carta así que yo creo que será de dos a tres copias lo cual va a encarecer el de trenes otras cartas que vienen por aquí que salen recomendadas son muy buenas cartas vamos a hablar de la el motivante para que yo abra esta caja además de metal fue es el man yu cuánto tiempo pidimos el man yu es algo que necesitaban los decks de rituales y porque porque los decks de rituales son una estrategia a excepción de drayton una estrategia que les cuesta necesitan la magia de ritual el costo del ritual y el monstruo del ritual en megalith no afecta tanto eso y en otros text pueden saltarse eso pero esto es una carta increíble porque porque si es normal o flip añades un monstruo de ritual o una mágica de ritual buscas lo que necesitas funciona como la habilidad de pegasos pero sin tanta desmadre y va a ser casi que obligatorio a tres para todos los decks de rituales es muy bueno que esta carta sea ese ere porque porque hay gente que dice no entiendo por qué man yu es ese ere si el otro era uere si esta carta hubiera sido uere hubiera sido un golpe muy doloroso para los decks de rituales el que sea ese ere es muy bueno porque porque vas a sacar dos en la primera vuelta de la caja y cuando ya des la segunda ya tendrás su tercero ya puedes ir a jugar no es lo mismo darle una vuelta y media a una caja para buscar el man you que darle tres vueltas entonces vaya es una maravilla claro se agradece mucho más si la carta hubiera sido ere pero hay tiene que haber un motivante para que la caja se pueda abrir este no es igual pero yo lo comparo con la importancia de tenki tenki es una muy buena carta es un motivante para abrir su caja porque lo demás no es tan bueno están hay otras cartas que son bien feas entonces ese es como al nivel de tenki en el sentido de darle importancia a la caja es cierto tenki puede llegar a servir para más propósitos y más decks que para los decks de rituales pero esta carta es una muy buena carta las cosas como son yo la considero muy buena porque te va a añadir te va a servir el de costo para el monstruo ritual y aparte también puedes ocuparlo para otras cosas como el tipo no te restringe a nada incluso podrías ver que más jugadas puedes llegar a armar hubiera sido una maravilla pero ahí está bueno es una maravilla mejor dicho ahora en cuanto a los metal fue voy a hablar de ellos todos a la vez porque los metal fue es un deck de fusiones ya se ve aquí en el caso de alcajes él tiene un efecto muy bueno funciona un poco como relinquish como así decirlo te hace chupación se lleva un monstruo y se lo pone como equipo y va a ganar defensa igual al ataque de original del monstruo que se ha chupado entonces con esto tenemos un monstruo que le va a quitar materiales o cosas importantes en el campo el otro porque la chupación que te hace el alcajes es una chupación que lo voy a poner aquí rapidito en en dl meta para que lo puedan ver ya que ya está aquí en la caja si carga claro porque como lo presenta con ami a veces las cosas cargan muy mal pero bueno aquí está la chupación que hace esta carta es un quick effect entonces a la normal o alexis o a lo que el otro puede llegar a tener activas seleccionas o que sólo funciona con monstruos de efecto así que no vas a poder llevarte el blue ice del otro randy muchas gracias por el follow bienvenido pero la ventaja está en esa es una interrupción para el rival el monstruo ejerce control y el que sea quick le va a ayudar bastante metal fue sin de puntos positivos y puntos negativos cuáles son sus puntos negativos primero el de que se ve un poco bastante caro porque porque es un de que aquí tengo un combo más o menos bueno pero es un de que va a ocupar a gold driver los monstruos metal fue es en su mayoría son vainillas los del main de que algunas fusiones también son vainillas que hacen especial los monstruos metal fue es comparten un efecto muy bueno una vez por turno selecciona otra carta boca arriba que tú controles destruyela y si lo haces se te da una metal fue es mágica o trampa directamente desde tu deck ok el gold drivers es importante porque es nivel 4 un buen nivel para exis tiene mil 9 sirve para pegar es escala 1 es una escala baja que nos va a ayudar y sirve como material para otras fusiones ahora se puede llegar a jugar con dos gold driver pues yo diría que sí y la caja de amigos te va a ayudar un poco más hay otros metal fue es que funcionan igual porque la motito la el steel en también funciona muy bien macon comparten el mismo efecto pero lo ideal es que tengamos una variedad de escalas altas y bajas por el nivel de wolframion ahora vamos a ver quién es wolframion si ves la escala alta de metal fue es es 8 y la escala baja es 1 porque porque tienes monstruos de nivel 2 nivel 4 quizás nosotros metal fue es el silver es nivel 3 y wolframion es nivel 7 es importante esto de los niveles porque no se te va a quedar atascado el wolframion y el mismo es una escala alta si está muy que sea el mismo una escala alta porque vaya si tienes dos copias mínimo uno va a poder invocar a la otra con otra escala baja y el silver se va a ocupar lo más seguro es que la construcción de metal fue es vaya a requerir que lleves 12 escalas probablemente ya veremos cómo se adapta pero lo y la interacción será volar una carta hay varias cartas que tienen esa interacción que al destruir las funcionan muy bien por ejemplo la caja de amigos qué pasa con la caja de amigos suegra es un combo muy bueno y te puede dar muchas jugadas si esta carta destruyó la enviada al cementerio la destruyes con el efecto péndulo de los metal fue es tú puedes invocar en una especial dos monstruos normales de diferente nombre que tengan ataque o defensa 0 en defensa pero no pueden ser usados como material de sincronía además son destruyó cela en face no nos afecta eso porque lo vamos a ocupar como material de fusión o lo vamos a incluso usar de exist por alguna combinación extraña pero vamos a ver el por qué es importante eso los metal fue es por ejemplo ese no lo puedes traer con la caja de amigos pero hay otras que si tienen esa interacción de hecho puedes ver que estilen tiene cero de ataque está bien potente y dos mil cien pero ahí está silver tiene mil siete y cien no lo puedes invocar y wolfram tiene dos cuatro doscientos ahora qué o por qué está esto aquí porque también vienen unas vainillas que tienen cero 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 bueno esto no cuenta pero no se me coló el sarigón y cero cero yo personalmente vería si hago la jugada con conejito pero cuál es la ventaja que luego de que la box resuelva bueno cuando ya lo destruiste y lo y el ignite sí gracias por acordarme mirabas también tiene la interacción con los ignite los ignite también tienen cero de ataque y puedes hacer jugada con ellos luego de que destruyes la caja de amigos que vas a setear vas a setear varias opciones entre ellas está su magia de fusión la metal fue es fusion es una poli fusionas big y bonito monstruos de la mano campo el plus de la metal fue es fusion y la razón por la cual probablemente las bush crafter hoy luminosos vayan a usar esta carta es porque si esta carta está en el cementerio la puedes devolver al deck entonces robas una carta es una carta que te da es un cero en ventaja de cartas por decirlo así pero ahí la puedes llegar a setear al volar la caja de amigos y hacer fusión en ese momento es una buena carta de hecho entonces que otras opciones hay también puede llegar a saltear el metal fox counter una trampa era muy buena que si una carta cartas que tú controles son estudios por batalla por efecto invoca de menos que si no meter fuentes el deck esta carta nos puede traer directamente a wolframio porque no especifica el nivel si lo destruyen wolframio llega al campo tiene 24 está decente para lo que hace que es una vainilla vaya pero hay 24 es un buen monstruo es un real ice de hecho y aparte está durante el turno de cualquier jugador excepto el turno que esta carta se envía al cementerio tú puedes remover esta carta del cementerio añade boca arriba un metal fue es péndulo del tu extra de calto mano esto nos permite reciclar nuestras escalas y si por algún motivo las volaron vamos al mínimo poder recuperar una escala también se puede llegar a setear la otra trampa la trampa continua que quiero ver si la encuentro rápidamente para que lo chequen la trampa continua de los metal fue es les da un poco más de juego en algunas situaciones aquí está metal fue es culminación de su trampa continua una vez por turno si una fusión es invocada de manera por fusión tú puedes seleccionar un metal fue es en tu cementerio de nivel menor fíjate esto menor al monstruo invocado ya vamos a ver los niveles de los metal fue es invocable de manera especial si esta carta se envía al cementerio del campo cementerio tú puedes añadir un metal fue es monstruo del deck a tu mano tú mismo puedes volar esta carta esa es la maravilla de esta carta puedes llegar a volar con las escalas metal fue es vuelas a esta carta la carta te añade un metal fue es a la mano y vas a setear la metal fue es fusion esa es la sinergia esa es la jugabilidad que tiene metal fue es la capacidad de volar una carta que sentía la carta luego esa carta tiene otro uso fusionar e invocar y recuperar esa es la gracia de ellos ahora sus monstruos de fusión ya vimos el alcajes yo creo que se va a usar de dos copias quizás una o dos dependiendo yo sería tres la verdad yo voy a tirarle esta caja porque quiero sacar mis mis manju porque me gusta muchísimo los decks de rituales la verdad y quiero jugar mis decks de rituales y en el transcurso quiero sacar metal fue es espero lograrlo mi trilion es el bus monster que tendrá metal fue es porque porque no es bueno tampoco es para tirar cohetes tiene 2600 y tiene un muy buen efecto esta waifu se hace con un monstruo metal fue es y un monstruo péndulo importante eso un monstruo metal fue es un monstruo péndulo y alcajes se hace con un monstruo metal fue es un monstruo normal o sea siempre debes de requerir vainillas es casi que indispensable para el deck ahora en cuanto a mi trilion tiene un efectazo muy bueno selecciona dos cartas metal fue es en el cementerio y una carta en el campo devuelve los objetivos al deck del cementerio el deck y si lo haces regresa a la mano el objetivo en el campo con esto tú te haces recovery y le haces la interrupción al rival y el otro efecto también está muy bien mi trilion cuando es enviado del campo el cementerio tú puedes invocar en especial un metal fue es péndulo de tu cementerio hubo querido en el extra deck no tiene restricción de niveles así que si por algún motivo tenemos a wolframion en el cementerio o en el extra deck lo podemos invocar pasando de un monstruo de 2 600 a 1 de 2 400 si los metal fue sido en ese pequeño detallito que les falta ataque y ciertos monstruos que tengan mucho ataque que sean inteligente hables puede llegar a ser molesto para el de es una buena carta la verdad porque la interacción del de que es reciclar y levantar sólo que en efecto eso no es un efecto quick vaya no hace el control que es la harpy lady pero porque no tiene por esto ser malo yo usaría dos copias de ella y rellenaríamos con las otras fusiones metal foes cuáles son las otras funciones metal foes son estas de aquí adamante fusión vainilla un metal foes y un monstruo de 2500 o menos de ataque listo con esto ya conviertes un metal foes y cualquier cosa que te estorbe en una buena interacción positiva el comisario fish gracias por él fue lo que la pases muy bien y debido a las escalas interactúa con odais de hecho fusión vainilla pero para llevar a fusiones vainilla bueno no tan vainilla yo llevaría a este compadre y de 3000 y 3000 no la verdad que no está tan bueno el crimson hito se hace con dos monstruos de 3000 o menos de ataque no conviene tanto lo único que nos conviene es el nivel que tiene porque si lo invocas ya que es un nivel alto la trampa puede revivir prácticamente lo que sea entonces pues ya ves fusión negro podría servir para metal foes podría ser un poco lenta pero si la puedes llegar a utilizar no es una mala idea yo iría más por oricalco se hace con dos metal foes da igual lo que sea si un metal foes que tú controlas ataca un monstruo en defensa inflige doble piercing damage a tu oponente de hecho parece un poco más voz monster este compadre si esta carta está enviada del campo al cementerio selecciona una carta en el campo destruyela una interacción muy buena por parte de los metal foes es que puedes invocar su fusión volver a fusionar y el que se fue va a activar efecto en el caso de oricalco se iría popiaría una carta y tú caería otro compadre a mí me encanta muchísimo los metal foes es un deck que me fascina lo tengo en físico lo tengo en master doyle y lo tendré en do links y si un día konami crea otro juego también voy a tener metal foes ahí le tengo muchísimo cariño al deck pero les voy a ser completamente sincero la estrategia metal foes en de él habría que adaptarla porque la limitancia de los espacios es algo que le puede jugar bastante en contra metal foes nos obligaría prácticamente a tener dos opciones jugarlo con una habilidad que nos dé las zonas péndulo porque colocar en cualquier habilidad a la primera colocación ya no podemos activar otro efecto porque si tú no puedes colocar la carta set no puedes hacer la acción de colocar la carta set no puedes activar el efecto entonces como sólo tenemos tres espacios y dos de ellas serían las escalas necesitas tener la ampliación de las escalas por decirlo así entonces estamos un poco apretados en el tema de lo que pueden no podemos llegar a jugar además que alcajes el efecto de chupar el monstruo chupado se va como carta de equipo también es más espacio yo tendría que evaluar qué carta para lo que carta que construcción hacer pero pues ya ves yo diría que se pone complicado pero bueno la caja sale el 28 de febrero 28 de febrero con los metal foes tengo buenas expectativas con ellos quizás como está actualmente el juego puedan llegar a dar un poco de pelea que quiero creer que van a ser un road deck y si no va a ser un funcito que a mí me va a poner feliz pero hasta no probarlo sin game no voy a dar un veredicto sobre el deck sobre el otro arquetipo bueno otro soporte para qué tipo que viene aquí voy a hablar rápido sobre trichula necros of trichula es algo que me preguntaron antes de empezar a grabar el necros es un deck que fue muy bueno en tsg y por lo mismo la gente creyó que iba a ser muy bueno en dl no es una mala carta no es trichula una mala carta perdón ni en general necros no es mal deck es un buen deck pero los monstruos que lo hacen o que lo convierten en un deck muy poderoso no están todavía no ha llegado todavía trichula para nuestra suerte porque yo también tengo necros por ahí nos va a ayudar a protegernos de selección ya que trichula te va a cuidar de targets que te pueden llegar a molestar vamos a leer que hace trichula cuando una carta o efecto es activado que selecciona un necros monstruo monstruos puede protegerte tú puedes tratar esta carta niega la activación con eso ya te puedes estar más tranquilo del tema de karma y padrillo y si lo puedes invocar por ritual y es muy bueno el trichula con esa carta es invocado por el ritual tú puedes remover exactamente tres cartas del oponente una en la mano una en el campo y una del cementerio la de la mano es elegida aleatoriamente claro tiene la restricción de que tú puedes hacer ritual con una carta de necros pero sin usar nivel 9 entonces tenemos que ver cómo adaptamos para hacerlo nos va a ayudar el buen shurit para invocar a trichula pero pinta bien el necros necros es donde que creo que puede llegar a subir un poco más no sé si por fin se van a meter a la tierra pero quisiera creer que sí vamos a evaluar cómo se adaptó necros con trichula a ver qué tal vienen las otras cartas de red ice ya conocemos lo que hace la red ice good change una cartaza muy buena para el arquetipo red ice gracias a estas cartas que red ice puede darle pelea que prácticamente todo porque el control que hace esta cosa es muy bueno así que si juegas un juego de red ice te conviene tenerla bastante de hecho dentro de además tú eres la princesita esta es para jugar el deck de ella es el deck de las caja de juguetes no sé qué tanto se vaya a jugar muy bien el deck de la caja de juguetes porque es donde que depende de muchas cosas y entre ellos son los espacios en el campo y no hay muchos espacios así que se nos complica además que no hay más cartas que le den soporte a la caja de juguetes por lo cual no es un buen éxito por ahora tal vez que nos salgan sus demás cartas y el deck de caja de juguetes o caja de juguetes caja de amigos voy a poder jugarse para priori no mucho no mucho si te sale bueno si no pues ahí está el metafis oro es un poco gracioso porque hay gente que me dice se fra como los metafis sacan esta carta de hecho es un poco gracioso porque donde más brilla esta carta es en los decks péndulo el metafis no solamente en metafis sino que fuera de metafis es una carta con un sincro 6 genérico que incluso la ayuda a los cefra papá si esta carta es invocada por sincronía tú puedes activar el efecto apropiado dependiendo los monstruos no túnel utilizados como material sincro el monstruo normal no es afectado por otras cartas monstruo de efectos selecciona un monstruo otra carta boca arriba en el campo ni a los efectos y aquí va el bueno monstruo péndulo tu oponente escoge un monstruo que él controle y te da el control de él pero no puede atacar este turno da igual el monstruo se lo quitas y no le haces elección es que es una maravilla de carta yo lo ocupaba en los cefra porque cefraxi vaya si alguien cefra todavía lo quiere probar cefraxi puede convertir a uno de los niveles 3 cefra en tuner el mismo es un péndulo no tuner 33 hace 6 horus hace que los cefra puedan llegar a quitarle un monstruo al oponente si bien no va a pegar lo que te robes da bastante igual yo lo veo bien es un buen sincro si te sale bien si no no te preocupes hay ciertas cartas aquí que no son obligatorias pueden decir que la salvo porque tú quieres jugar a rituales creo que lo más obligatorio es el manju pero bueno ahora de las cartas uberes que me faltan por hablar creo que sólo me queda terminar de dar un detallito así rápido sobre no ya hablé sobre todo de la ccr viene en red dice metal yo no tengo qué bueno que sale demás bien de darle soporte a su arquetipo además que viene con manju puede que el dex se levante un poco más esta carta es para el dex de trenes se invoca de manera especial cuando controlas un air machine entonces pium cae y qué significa esto exist ojo a esto este compadre puede atacar pero tiene un costo muy grande atacando hay gente que se le olvida el costo fíjate nada más por por qué o cuál es el costo de ese camión sote o bueno trenes sote no puede declarar ataque a menos que envíes otras dos cartas que tú controles al cementerio si no puedes cumplir con el requisito no va a atacar si todos los monstruos que controlas son air machine invoca de manera especial esta carta hasta la mano esa carta incluso se puede llegar a ocupar en otro dex que son air machines así que puedes considerarlo hay gente que incluso ya tiene la idea de jugarlo con gadgets pero bueno yo no sé si va a ser tan viable yo lo usaría solo en el deck de trenes y luego durante la en phase si esta carta está en el cementerio porque fue enviada y ese turno selecciona un machine en el cementerio añádelo a tu mano recobri es una muy buena carta que yo recomiendo llevar de dos a tres copias en la construcción de el deck de trenes que más el pegasus es una carta que nos permite revivir un máquina y aparte acceder a un exis manipulando niveles como si manipulando niveles el pegasus es si esa carta es normal o especial seleccionó un air machine en el cementerio me encanta decir eso por eso lo digo así excepto esta carta lo invocas en defensa pero los efectos son negados tú puedes seleccionar otro monstruo boca arriba que tú controles el nivel de ese monstruo o el de esta carta se vuelve en el nivel del otro tú no puedes declarar ataque en el turno que activas este efecto excepto con monstruos exis no nos afecta porque es lo que vamos a hacer gracias a eso es que podemos convertir este compadre en un nivel 10 o convertir el otro en un nivel 4 tener dos cuatros y jugar con eso sobre todo porque vienen otras máquinas aquí que también son buenas por ejemplo el número 27 drug not drink night este que lo dijo horrible ahorita pero bueno este barco blindado tiene un bonito efecto después de lavar el si esta carta destruye un monstruo tú puedes invocar de manera especial un nivel 10 o mayor machán exis y se lo acoplas con materiales considera como exis que significa esto que podemos con 24 hacer el 27 que el 27 golpe lo destruye al monstruo y el 27 va a subir a un exis 10 cuál va a ser ese pues va a ser gustav con eso tendrás un 3000 bien potente claro no vas a poder activar el efecto porque no existe la main face 2 pero la opción ahí está otras seres que son muy buenas o que llegan a destacar finish reino warrior hay gente que no sabe por qué es importante este reino y realmente la importancia del radica en lo que ayuda a proteger a los demonios y a los burning abyss ya que está esta carta los burning abyss no explotan eso es una maravilla porque convierte que los burning abyss puedan jugarse con otras cartas gracias a que existe el reino tiene su efecto los monstruos demonios que tú controles excepto finish reino warrior no pueden ser destruidos por batalla por efecto de carta si esta carta es enviada al cementerio tú puedes enviar un demonio del deck al cementerio excepto esta carta sólo puede usar el efecto del finish warrior una vez por todas incluso aunque te lo lleguen a matar él va a activar el efecto para enviar un demonio que demonios puedes enviar puedes enviar a y que chistes es una expresión puedes enviar a farfa para generar control lo que se suele hacer usualmente es enviar a scarn ya no sé escribir el burning abyss perdón lo que se suele hacer es enviar a scarn porque porque si él se murió envía scarn y scarn va a buscar lo cual va a hacer que el deck se aligere porque el reino te quitó una carta y te va a dar una carta al scarn porque el efecto de scarn es en la end phase incluso puedes hacer alich para negar además que la forma en la que se envía no especifica cómo se debe ser enviado mira te dice que a primero por cierto no pueden ser destruido por batalla por efecto excepto él eso incluye este el efecto de que los burning exploten por el efecto propio de ellos o sea si está el reino y tienes un burning el burning no va a estallar porque el reino lo está protegiendo de su propio efecto no olvidemos eso porque es importante y aquí te dice si esta carta es enviada al cementerio da igual la forma en la que lo envíes lo puedes llegar a enviar por invocación sincronía tributo te lo destruyen vaya el tipo va a activar y es muy bueno por eso mismo los burning abyss lo van a agradecer incluso otros arquetipos de demonio tal vez evil eye incluso lo puede llegar a utilizar ahí está yo recomiendo llevar esta carta de dos a tres copias yo iría por dos la verdad este puede llegar a servir quién sabe creo que podría llegar a ser viable la interacción de llevar dos o tres pero yo con dos creo que estaría es joya que más viene de aquí que sea interesante pues la trampa metafis no lo parece para las personas pero es una cartaza fíjate todo lo que hace esa trampa metafis ascension una trampa normal descarta una carta metafis robo una carta entonces tú puedes remover un metafis de este tu deck si esa carta es removida añade un metafis carta del deck a tu mano excepto esta carta sólo pulsar el efecto de metafis una vez por turno la vez un turno si esto hubiera sido una magia hubiera estado roto con ganas esta carta pero no metafis es un deck anti meta y es muy probable que esta carta puede hacer que vuelva sobre todo porque la interacción de metafis o la forma de jugar de metafis es vaniciar al oponente destruir al oponente ahora tú puedes llegar a remover esta trampa con varias interacciones incluso con la magia con twin continua gracias vacil más importante el primer efecto no es nada malo descartas una carta metafis y te da una carta te está dando la carta del cementerio para jugar con ella y la carta en mano te va a servir porque pues te puede dar un desbriqueo luego de eso si la carta es removida si llegas a tener la interacción para romper por romper para vaniciar la carta del cementerio también va a trigarear así que es posible que tengamos a metafis nuevamente si tienes cartas metafis te aconsejo que consigas de 2 a 3 esta trampa y pruebes a ver qué tal te va ese eres que nos faltan por cubrir soul taker no es mala carta yo no la tengo de hecho pero ahí está la opción por si te interesa no se llega a jugar mucho la verdad el meta force steel en si se recomienda tener 3 porque es una escala alta y requerimos escala alta ya que o conseguimos la escala alta con la sr o conseguimos la escala bueno y tenemos que conseguir mejor dicho la escala baja con la ur espero conseguir rápido yo las escalas pero bueno hay un par de eres que son destacables y entre ellos están los de xbox llegan los péndulos de xbox cartas que hay gente que lo quería yo conozco un par de punks que querían jugar de xbox tenemos el 005 y el 006 personalmente me parece que están bien tienen buenos efectos ganan ataque por de xbox en el extra de ambos tienen el efecto de que no puedes invocar péndulos excepto de xbox para no restringirlo son escala 1 y escala 10 ahora qué más se puede hacer con ellos pues el 006 tiene la ventaja de que permite cambiar la posición de batalla y el 005 tiene la selección de mágicas o trampas y destruirla lo que a mí me parece mejor fíjate lo que te digo es que llegan los otros de xbox están como n por cierto estará repente el 003 004 001 por si no los tienes ya también está el 009 y el 002 básicamente tendríamos ya todos los text bots y lo que a mí me parece más increíble es el 007 que lo estoy buscando aquí está y el 008 mi favorito definitivamente el 007 misma restricción no puedes ser péndulo excepto de xbox si esta carta gana 500 por cada de xbox en tu cementerio los monstruos que el oponente controle no pueden seleccionar de xbox para ataques excepto este si esta carta ataca en defensa puedes infligir piercing damage a tu oponente con esto él va a proteger que los otros de xbox no sean atacados y con el 0 0 8 él va a proteger que otros de xbox no sean seleccionados porque la vas a tener que seleccionar a ella tendrás protección y protección y con ellos más ataque y a ellos tienes que sumarle que puedes poner el busteo del 003 el 003 puede aumentar 500 de ataque por cada de xbox que esté en el campo con eso contándose el mismo podría subir 1500 el ataque de un de xbox que significa que este compadre llegaría a 2000 más el ataque que puede ganar por los de xbox en el cemeterio esto no viene el caso pero lo voy a contar a modo de anécdota porque pues es mi vídeo y mi stream una vez en mediante un combo yo vi como alguien con el de xbox hizo un golpe de 128 mil de ataque lo tuvimos que revisar y nos quedamos pero qué pasó aquí fue increíble y es de las cosas más asombrosas que he visto en todo yo yo es ciento veintiocho mil de ataque como lo hizo en este tiempo se fue hace varios años y yo no me acuerdo pero fue tan increíble que te lo juro que yo me quedé guau los de xbox jamás debes de llegar a menospreciarlo viene también el metafis decoy que es una buena carta dentro de lo que cabe mira el decoy se convierte en un metafis tiene un efecto de dos efectos de protección tanto como está en la péndulo como monstruo tiene el efecto de que cuando un monstruo uno de tus monstruos seleccionado por ataque tú puedes seleccionar un metafis de los removidos vanichea esta carta entonces si lo haces invoca de manera especial en ataque esto sólo puede ser el efecto eso está bien de hecho el decoy es una buena carta cuando un monstruo seleccionado por un ataque selecciona uno de tus metafis removidos o uno del cementerio remueve esa carta y si lo haces invoca además especial el monstruo en ataque durante la standby face del siguiente turno después de caracas fue manichado tú puedes invocar de manera especial esta carta removida sólo puede ser el efecto de metafis de sky dragon una vez por turno es un buen efecto el decoy de hecho me parece muy bueno porque te puede llegar a servir para comprarte al menos un turno sobre todo por poner un mastodonte ahí nada malo esa carta de hecho cartas que quiero que son destacables el campo de los metalfores es muy bueno viene un par de reprins de cosas interesantes por si la querías tener viene también la ruina de los del deck de ruina y demás ahí está ya con esos dos rituales el de no sé si quedará más fuerte pero algo de pelea va a dar especies cédula es una maya que nos va a permitir revivir un tren y con esto tener posibilidades de hacer interacciones positivas porque porque eso te revive un monstruo fíjate selecciona un máquina del cementerio que tenga tres mil o más de ataque invoca de una especial el objetivo que invocamos suegra invocamos de manera especial a nuestro trencito tronador supres super express bullet train lo invocas de manera especial se va a invocar y si tienes en la mano al ur como se invocó de manera especial un arma chain se va a invocar él y otra vez existe 10 es una buena magia que nos permite recuperar cosas recuerde a bar que salió en diferente destrucción para el de xbox cartonazo hay bar que un también les ayuda a los de xbox de hecho porque lo pueden hacer creo que no hay mucho más destacable llevo casi 40 minutos perdonen pero vaya quería dar mi análisis casi todas las cartas de aquí las he utilizado vaya de las estado jugando recientemente o las he utilizado y personalmente voy a dar mi veredicto de la caja personalmente ninguna bueno hay un par de cartas ahí que son horribles pero las cartas no son malas el problema es que el nivel que tiene el juego también no es que vaya a aumentar por esta caja es una caja relevante porque en mi consideración es relevante porque puede hacer que los decks de rituales se levanten y esa es la importancia de esta caja este compadre está dándole como dos puntos más de hecho cuando salió yo se los dije en el directo esta caja creció muchísimo por el manju si no hubiera salido el manju iba a dejar pasar a los a los metal pues es salteable si es salteable porque no todos tienen de rituales no a todos les gustan los de rituales es salteable si lo que dije antes no tienes burning avis pues las altas porque el reino para que lo quieres no te interesa un nuevo deck de fusiones o los trenes con los metal pues y los trenes vaya entonces salta tela no tiene una estaple genérica al nivel de book of moon eso es cierto no tiene un tifón no tiene exis genéricos que se pueden hacer por cualquier deck entonces no trae a un nueva caja con tifón o una nueva caja photon of galaxy que trae 4 o 5 exis genéricos pero yo al menos lo abriré por el soporte que trae es una carta que trae soporte y eso se agradece bastante incluso puede hacer que ese soporte levante más de lo que aparenta a algunos decks pero como lo dije antes si no tiene de de rituales ni de ex de demonio o no te interesa la estrategia no le tires porque no tiene algo mandatorio en el cual sea indispensable para tu cuenta no tiene una carta al nivel de la garrita al nivel de book of moon si hubieran sacado la el beat y es esta carta hubiera sido quizás ahorita de lo mejor que ha habido en mucho tiempo pero como no no tiene nada al nivel de libro de la luna al nivel de tifón al nivel de bones en roach a esos exis que son muy buenos de forma genérica pues ya está con en cualquier caso queda en ti yo ya tenía mi opinión mi análisis sobre esta caja espero que el vídeo te haya gustado ya sabes que puedes verme en la plataforma morada yo estoy ahí todos los días 6 horas 8 de la noche con mi gente maravillosa jugando cartón digital y cuando salga la nueva caja la voy a abrir porque quiero jugar metal pues nos vamos a ver en un futuro directo un futuro vídeo hasta la próxima adiós